Somos las tías, las garantías de Merco. Si lo que llevaste no está fresco, te lo cambio y te regreso tu dinero. Si ya caducó, te lo cambio. No importa si no lo compraste aquí. Si no cumple con tus expectativas, tienes 30 días para cambiar el producto. Si en la competencia encuentras algo más barato, te regresamos la diferencia. Ven a Merco.